Queridos amigos, desgraciadamente he debido aplazar mi habitual comentario de los martes por la llegada a la Florida del huracán Irma. Como el ojo del ciclón entró por la costa oeste de la península de la Florida, en Miami que está en el sureste, tuvimos daños menores y nada nos sucedió salvo dos días sin electricidad y sin internet. Un amigo periodista Juan Manuel Cao, figura estelar de América TV, me dijo algo ingenioso y muy cierto. El huracán ha servido al menos para recordarles a los cubanos y a miles de venezolanos que huyen del chavismo y de Maduro lo que es el socialismo. El socialismo es un sistema en el que falla durante largos periodos de la electricidad, el agua potable, el acceso a comida y medicinas y por supuesto internet. Es un sistema de carencias. Es decir, todas las incomodidades que hoy sufren los floridanos pero con varias diferencias también se ven en Miami. En Miami, en la zona donde vivo, se restauró la electricidad a las pocas horas y todos sabemos que muy pronto las calles estarán limpias de árboles caídos y que la normalidad será restaurada dentro de pocos días. También el boletín de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba que dirige el señor Tony Costa y escribe el doctor Juan Antonio Blanco hizo una denuncia muy pertinente sobre las declaraciones del general Raúl Castro, mandamás de la dictadura cubana. Raúl Castro ha asegurado que el próximo trimestre casi todas las inversiones que hará Cuba en este último trimestre del 2017 serán dedicadas a restaurar las zonas turísticas del país muy afectadas por el paso del huracán Embaradero, Cayo Coco y otros sitios muy visitados por el turismo. Es decir, el huracán no sólo ha servido para recordarles a los cubanos la escasez y la falta de esperanzas que trae el socialismo, sino también el inmenso peligro que significa que todas las responsabilidades económicas recaigan en las manos del gobierno que todo lo planifica y que supuestamente todo lo sabe. Si bien es cierto que el turismo es una fuente de ingresos importante para la dictadura, todos esos hoteles son codirigidos por generales interesados en que sus negocios funcionen adecuadamente. En los sistemas donde prevalece la propiedad privada, el riesgo se fragmenta en millones de pequeños propietarios que velan por sus propios intereses y reconstruyen rápidamente los bienes que se vieron afectados. Por eso, las sociedades socialistas todas parecen que han sufrido un bombardeo. Recuerdo haber visitado en 1992 el Berlín que acababa de reunificarse y la diferencia con el Berlín occidental era abismal. Había zonas en el Berlín comunista en las que todavía no habían tenido tiempo de recoger los escombros de la Segunda Guerra Mundial terminada en 1945. En fin, si algo bueno, que no mucho, ha traído este horrendo huracán ha sido para recordarnos y recordarnos de una manera muy elocuente los horrores del socialismo. Les habló Carlos Alberto Montaner.